Vamos a continuar con la clase anterior y estamos cerrando en la jornada de hoy el módulo 3. Hoy vamos a estar abordando un tema central que de alguna manera tocamos algunos aspectos cuando en las clases iniciales vimos todo el desarrollo del curso y sobre todo cuando trajimos sobre la mesa estas contribuciones que se inscriben dentro de lo que podemos llamar los límites planetarios. ¿No es cierto? Donde uno de los grandes cambios globales tienen que ver con justamente la pérdida de biodiversidad. Pero cuando analizamos ese diagrama icónico ya a esta altura de los límites planetarios pudimos visualizar que cuando estamos hablando de diversidad desde la perspectiva de los sistemas socioecológicos en realidad estamos hablando de diversidad de múltiples componentes. Estamos hablando de diversidad en los sistemas naturales o en los ecosistemas pero al mismo tiempo estamos analizando diversidad por ejemplo en el sistema de gobernanza, diversidad de actores, de perspectivas, etcétera. Pero incluso si nosotros nos inscribimos exclusivamente a lo que podríamos denominar la diversidad biológica, ahí también aparece cierta complejidad porque no sólo vamos a estar hablando de riqueza de especies, cuántas especies hay, sino que estamos hablando por ejemplo de diversidad funcional. Es decir, bueno, cuántas especies cumplen un mismo rol o un papel o participan en un proceso clave, ¿no es cierto? Ese concepto de diversidad funcional vamos a ver que está muy vinculado a otro concepto que hemos analizado en varios momentos en el curso que es el de redundancia. Pero hay otro elemento de la diversidad que tiene que ver con diversidad genética, ¿no es cierto? Que de alguna manera nos está permitiendo evaluar justamente la viabilidad de ciertas especies obviamente a nivel poblacional. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a estar analizando es justamente los vínculos entre la estructura y el funcionamiento y sobre todo entender por qué aparecen patrones bastante complejos en esta relación. Complejos, pongo algunos ejemplos. En muchos casos nosotros observamos desaparición de muchas especies en los sistemas naturales y sin embargo no constatamos grandes modificaciones en aspectos fundamentales de su funcionamiento, sea el nivel de producción primaria, cómo reciclan los nutrientes o degradan la materia orgánica, por citar algunos ejemplos. Pero nos sucede también el patrón exactamente opuesto, es decir, nos desaparece o nos llega una especie y el sistema cambia radicalmente. Entonces vamos a entrar a analizar la causalidad detrás de esos patrones. Y para comenzar, lo primero es vamos a detenernos en este gráfico bidimensional donde tenemos la estructura de un ecosistema en el eje de las X y en el eje de las Y la función, ¿no es cierto? Cuando hablo de estructura puedo estar básicamente me estoy refiriendo a riqueza de especies, diversidad y cuando estoy hablando de función estoy refiriéndome a temas como producción primaria, descomposición, reciclaje de nutrientes. Este cuadro, este gráfico, perdón, lo que nos indica es que un ecosistema a medida que transcurre el tiempo en ausencia de perturbaciones o disturbios, por una serie de procesos que son ejemplos claros de autoorganización del sistema, van incrementando su complejidad tanto estructural como funcional. Y cuando estoy refiriendo a ausencia de disturbios, me estoy refiriendo no solo a disturbios de origen antrópico sino también disturbios de origen natural. Y lo que ocurre cuando opera un disturbio independiente de su naturaleza es que el sistema se puede simplificar y se puede simplificar en estructura y funcionamiento o en alguno de estos dos componentes. Ese es un aspecto fundamental y que es el punto de partida, entender que los ecosistemas naturales en el transcurso del tiempo tienen una tendencia muy clara a complejizarse. Y eso tiene que ver con justamente una serie de procesos que se vinculan con el tiempo pero que tienen que ver con procesos de autoorganización que en definitiva están condicionados, entre otras cosas, por la interacción entre las especies. Pongo un ejemplo bien sencillo. A veces los ecosistemas, a medida que transcurre el tiempo y van siendo cada vez maduros, por ejemplo, los ciclos de nutrientes van siendo más cerrados, menos pérdida o exportación hacia ecosistemas aledaños que en las fases iniciales. O simplemente por el transcurso del tiempo tenemos más probabilidad de arribo de nuevas especies al sistema. Es decir, aquí hay una combinación donde juega el tiempo, obviamente con ausencia de disturbios, pero también tiene que ver cómo funciona el sistema y cómo a medida que transcurre el tiempo se va complejizando. Vamos a tomar una serie de esquemas del libro de Shaping, de ecosistemas terrestres. Vamos a tomar ese modelo para justamente ilustrar estos vínculos entre estructura y funcionamiento. algo que seguramente casi muchos de ustedes conocen ya y es que cuando estamos hablando del término de biodiversidad, en realidad es un término que tiene dos componentes. Un componente que se refiere al número de especies o riqueza de especies y un componente que tiene que ver, bueno, cómo se distribuye la abundancia o la biomasa entre todas las especies presentes, lo que se denomina equitatividad, ¿no? Una de las cosas que ocurre es que, digo, ejemplos que pueden ocurrir es que supongamos que tenemos dos ecosistemas con diez especies, pero en un ecosistema la abundancia está distribuido equitativamente entre las especies, en cambio en otro que tiene el mismo ensamble, una especie aparece dominando totalmente la abundancia, ¿no? O la biomasa. En esa situación, por más que comparten el mismo pool de especies, comparten la misma riqueza, el primer caso se considera más diverso porque tiene una mejor distribución de la abundancia o la biomasa entre las especies, ¿está? Pero vamos de lleno a este gráfico que está tomado del libro de Chapin que nos permite entrar en el tema de fondo, ¿no es cierto? Que es esta relación o estos vínculos entre estructura y funcionamiento. Les voy a pedir que miren estos tres gráficos donde en primer lugar vamos a analizar lo que podemos denominar un efecto generado por la adición de nuevas especies, ¿está? La adición o la eliminación de especies. Aquí lo que está en juego en el gráfico A es qué pasa si llegan nuevas especies o por algún disturbio independiente de su naturaleza se eliminan especies. El gráfico B es distinto en el sentido que lo que estamos analizando ahí son cambios en la abundancia de las especies. Y el gráfico C estamos analizando efectos en el tipo de especies que se agregan o desaparece. Pero vamos en el primer gráfico. Fíjense que en ese primer gráfico aparece en el eje de las X la riqueza de especies, es decir, el número de especies. Y en el eje de las Y analizamos de forma hipotética cualquier proceso a nivel ecosistémico. Puede ser producción primaria, descomposición, balance, producción, consumo, consumo, por los herbívoros, largo de una cadena en la trama trófica, lo que ustedes prefieren. Fíjense en el primer gráfico. El primer gráfico aparecen dos curvas o dos líneas, mejor dicho. Una relación lineal y una relación no lineal con un nivel de saturación o meseta, ¿no es cierto? Y ahí aparecen dos variantes en ese gráfico que nos indica que en la relación lineal cada especie es única. En cambio, en la relación no lineal con ese saturación o meseta, nos está indicando que algunas especies son ecológicamente similares. ¿Qué quiere decir esto? Que hay especies que cumplen los mismos roles o funciones. Entonces, la pregunta para el auditorio es, ¿por qué esta relación va a tener esta forma de no lineal y alcanzar una meseta cuando aumenta la riqueza o el número de especies? A ver, ¿qué causalidad, qué mecanismo causal se imaginan ustedes que está detrás de esa relación? A ver, ¿quién se anima a tirarse al agua? ¿Por qué si llegan más especies no necesariamente van a aparecer más nuevos roles o nuevas funciones una vez superado cierto umbral? Porque está claro que estamos en una curva no lineal con una saturación. ¿Qué mecanismo les parece que puede estar detrás de esa relación? Hola, me parece que hay una redundancia ecológica en las especies, ¿no? Exactamente. Hay gremios en los cuales incluso mamíferos, aves e insectos cumplen más o menos el mismo rol que es comer o dispersar las semillas de una planta o polinizar algo o algo por el estilo. Y ese mecanismo de redundancia hace que se puedan suplir de alguna manera unas especies y otras se aumentan o disminuyen su población. Exactamente. Es el mecanismo que acaba de indicar Enrique. Y vuelvo al gráfico. Sobre esa base podemos entender que llega un momento que por más que al ecosistema estén llegando nuevas especies, es muy difícil que en esa llegada de especies aparezca un nuevo rol o una nueva función. Lo que seguramente ocurre es que a medida que siguen llegando especies, vamos a tener una mayor diversidad, no solo en términos de riqueza de especies, sino una mayor diversidad funcional. Es decir, en determinados roles o en determinados grupos funcionales o gremios vamos a tener más especies. Pero cuando nosotros estamos en un rango acotado de pocas especies, esto que les estoy señalando acá, es esperable encontrar una relación de tipo lineal. Es decir, a medida que se agrega una especie en ese pool muy pequeñito, es muy probable que el que llegue traiga una novedad desde el punto de vista de su papel en el ecosistema. Por eso, aquí en estas dos alternativas aparece cada especie es única y en este patrón lo que nos está indicando es que ya ha superado cierto umbral en la riqueza de especies, muchas especies empiezan a ser ecológicamente similares. ¿Qué quiere decir eso? que cumplen papeles similares en los ecosistemas. Preguntas o dudas, si no pasamos al gráfico B. Yo tengo una consulta. Adelante, adelante, adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las que se denominan especies invasoras? ¿Le aportan o no a la redundancia? ¿Me explico? Clarísimo. Es una buena pregunta, Camila. Lo vamos a estar viendo en varios ejemplos en la clase de hoy. Efectivamente, la llegada de una especie, que muchas veces puede ser una especie invasora, una maleza, etcétera, en muchas de esas especies invasoras aparece una capacidad que no estaba en el sistema. Eso no necesariamente pasa por un rol nuevo. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos que en algunos sistemas que tienen un origen reciente, por ejemplo, en las islas Hawái, asociados a los procesos de erupción recientes y formación de ecosistemas, cuando llega una especie de planta que, por ejemplo, tiene capacidad de fijar nitrógeno, cambia la dinámica totalmente del sistema, porque previamente dentro de los productores primarios que tenía ese sistema no tenía esa capacidad o ese papel de fijar nitrógeno atmosférico. Lo que ocurre muchas veces con las especies invasoras o especies o malezas, para entender el éxito, es que muchas de esas especies acompañan al hombre. ¿No es cierto? Es decir, son especies que de alguna manera se adaptan muy bien al entorno del hombre y sobre todo todas las transformaciones que genera en los sistemas. Y son especies que tienen un muy buen desempeño acompañando a las transformaciones que genera el hombre en los distintos sistemas. Entonces eso, digamos, para entender en última instancia la causalidad que puede estar sobre las especies invasoras o las mismas malezas. Entonces, están adaptados a una serie de modificaciones y les va muy bien justamente la interacción con otras especies. Enrique levantó la mano. Adelante. Un comentario respecto al tema de las invasoras es que no es lo mismo exótica que invasora, para empezar. Exacto. Invasor es una palabra de origen bélico que implica que la especie arremete en el nuevo ecosistema. Entonces, no todas las exóticas son invasoras, para empezar. Para seguir, casi todas las especies del mundo fueron exóticas en un momento. Por ejemplo, el gran intercambio biótico americano hizo que entraran enorme cantidad de mamíferos, sobre todo a América del Sur. Entonces, es distinto ver las cosas en un tiempo humano que en un tiempo evolutivo. Y todo esto que estamos hablando, justamente, en tiempo evolutivo es muy importante, porque esa diversidad biológica o esa redundancia tiene mucho que ver con la residencia de los ecosistemas. Ante un cambio, especies que son raras pueden transformarse en exitosas o en invasoras incluso de otros ecosistemas. Entonces, es bien interesante distinguir los procesos en el tiempo humano de los procesos en el tiempo evolutivo. Casi todas las especies se han movido del lugar en donde surgieron biogeográficamente. Entonces, bueno, las invasoras es un fenómeno de una enorme ola de invasiones producidas justamente por la actividad humana reciente. Muy bien, Enrique. Complementando las acotaciones de Enrique, que están muy buenas, otra alternativa que existe y se observa es que muchas veces especies dentro de su rango de distribución original se convierten en invasoras. Los casos más emblemáticos acá en el continente lo tenemos, por ejemplo, con plantas acuáticas como el camalote. El camalote es una especie nativa de América del Sur que, bueno, se ha transformado en una maleza en todos los lugares que se fue, que se introdujo, pero también se convierte en una maleza en el propio rango original de distribución o en el propio territorio o continente donde se originó asociado a modificaciones que genera el hombre, sobre todo con todos los procesos de enriquecimiento de nutrientes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenés un ejemplo donde una especie que es nativa, que lo tenés en el propio territorio o continente donde estás parado, en un momento se transforma en invasora, ¿no? Eso también puede ocurrir. Seguimos adelante. Vamos al gráfico ahora B. El gráfico B está analizando una situación hipotética donde lo que tenemos señalado en ese gráfico es un cambio en especies, en el número de especies. Recuerden que siempre el eje X es riqueza de especies, pero en el gráfico de arriba nos aparece una modificación donde esa reducción de especies tiene que ver con especies raras. ¿Qué quiere decir eso? Que son especies que están en una baja abundancia, densidad o biomasa. En cambio, la curva punteada nos está hablando de cambios que tienen la misma magnitud en términos de número de especies, pero lo que desaparece son especies dominantes, es decir, que son especies muy abundantes. O, por ejemplo, en una especie de árbol que tiene un docel enorme, ¿no es cierto? Y un individuo llega a excluir áreas muy grandes por la estructura del canopeo, del docel arriba. Eso es una especie dominante, ¿está? Entonces, ahí aparecen dos curvas, ¿no es cierto? ¿Qué mecanismo les parece que puede explicarnos, en definitiva, esta divergencia, donde tenemos el mismo efecto en el sentido, bueno, está desapareciendo el mismo número de especies, pero los efectos en los procesos son muy distintos porque en algunos casos yo estoy perdiendo especies que son muy poco abundantes y hay otros casos donde yo estoy perdiendo especies que son muy dominantes, ¿está? Y como ven, el cambio es muy diferente. En el caso de perder especies muy raras, puedo perder una cantidad importante sin tener mayores modificaciones en los procesos ecosistémicos, pero en las especies dominantes yo puedo perder solo una y de repente tener un cambio dramático, ¿no? Por ejemplo, en un bosque dominado por una especie y que llegue un patógeno y elimine esa especie. Bueno, eso es un, me desapareció una especie, pero esa especie dominaba no solo la estructura del sistema, sino el funcionamiento. ¿Queda claro este segundo ejemplo donde lo que vemos es un efecto desde una perspectiva de la abundancia de las especies? Preguntas, preguntas. Yo tengo un, ah, perdón, alguien. Dale, adelante Víctor y después Vania. Gracias. Bueno, mi pregunta es, en esos casos, si lo que aumenta son las poblaciones de los depredadores tope, por ejemplo, ¿no? O sea, si fuera un caso así, podríamos empezar a ver también la disminución de ciertas especies en ese ecosistema, pero ¿qué sucede cuando el aumento en la abundancia es de una especie que no tiene esa función en el ecosistema? Te voy a contestar esa pregunta, Víctor, cuando veamos la tercera variante, la C, porque justamente ese punto al que tú estás haciendo mención tiene que ver con el papel que tiene la especie en el sistema, ¿no? Y ese papel implica no solo el rol, sino las interacciones en las cuales está participando, sea, como veíamos en la clase pasada, interacciones de tipo directo o indirecto, ¿está? Pero lo vamos a profundizar ahora con el tercer caso. Adelante, Vania. Sí, es que puede que me esté yendo para otro lado, entonces mejor que quiero preguntar. El tema de la especie dominante, lo que se comentaba recién, ¿tendrá alguna relación con esto como del ciclo adaptativo de los ecosistemas? Ya que al ser especies dominantes, tiene una mayor interacción, entonces puede que eso sea lo que se altere si se pierde una de esas especies. Bueno, esa pregunta, Vania, tiene una profundidad importante. Lo que ocurre es que los ecosistemas naturales en el transcurso del tiempo y en ausencia de disturbios se van complejizando en la estructura y el funcionamiento. Pero ese enriquecimiento de especies no opera hasta el infinito. Es más, se alcanza una meseta y si ese ecosistema continúa en el tiempo sin disturbio, puede incluso haber una disminución en la biodiversidad. Porque algunas especies, algunas especies comienzan a excluir otras, sobre todo las que tienen más capacidad de competencia. Eso es un fenómeno, es un patrón muy comprendido en la ecología de ecosistemas y tiene que ver con un proceso que se denomina sucesión. Que tiene que ver con la evolución de las comunidades y los ecosistemas naturales. Ese punto que estás poniendo sobre la mesa, Vania, es muy interesante y lo vamos a analizar hacia el final de la clase de hoy. Que tiene que ver con una hipótesis que se llama de disturbio intermedio. Que tiene una complejidad porque lo que nos está indicando esa hipótesis es que la mayor diversidad ocurre en un rango intermedio de disturbios. Sistemas en ausencia de disturbios tienden a tener una menor diversidad y aquellos sistemas que tienen muchos disturbios también tienden a tener menos diversidad. Esto es un poco contentitivo, pero vamos a analizarlo más en detalle en unos minutos. Pero vamos al caso C porque ya nos vincula con alguna de las preguntas y reflexiones que estaban apareciendo en las intervenciones. Que tiene que ver con esto. Fíjense, ahora el efecto que estamos analizando es en el tipo de especie. Y aquí en el tipo de especies, fíjense que aparecen dos rótulos. Especies compensadoras y especies claves. Dentro no son conceptos, no son sinónimos, pero también en esto de especies claves podríamos también incluir a esas especies que muchas veces denominamos ingenieros ecosistémicos. Es decir, especies que realmente tienen un rol y un nivel de actividad que dominan la estructura y el funcionamiento del sistema. No, por ejemplo, en un pastizal, aquellas especies que de repente tienen la mayor cobertura en el área del suelo. Pero acá lo que estamos viendo en este gráfico es una reducción de especies, pero se nos abren dos alternativas. Acá yo estoy perdiendo especies, pero esas especies que pierdo en realidad tienen papeles que son desempeñados por otras especies. Por eso se llaman compensadoras. En cambio, aquí yo estoy perdiendo especies claves. Es decir, pierdo una especie que controla un determinado proceso, una etapa de descomposición, una interacción específica y la reducción o la desaparición de esa especie me genera un efecto muy grande. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos analizando en definitiva los vínculos entre la estructura y el funcionamiento, más allá de que siempre podemos estar analizándolo desde el punto de vista de riqueza de especies, más allá del número de especies que perdemos o ganamos, importa todos estos elementos. Qué papel cumple, no es cierto, qué abundancia o cobertura llega a alcanzar, no es cierto. Entonces, todos esos elementos los tenemos que empezar a analizar en conjunto para entender algunos de los patrones o relaciones tan particulares que se nos presentan entre la estructura y el funcionamiento, que pueden ser absolutamente inesperados. A veces perdemos una cantidad de especies enorme y el sistema no sufre alteraciones desde el punto de vista del funcionamiento. Y en el otro extremo nos ocurre, y tenemos varios ejemplos, donde nos desaparece una única especie o nos desaparece un predador tope y el sistema cambia radicalmente, como analizábamos en ese caso emblemático de Yellowstone. Luego, acá veo en el chat la hipótesis del disturbio intermedio, vamos a profundizar sobre ello porque es un tema muy, muy interesante que no solo lo vamos a observar en los sistemas naturales, sino que lo vamos a observar en la dinámica de los sistemas sociocológicos. Aquí aparecen en los diapositivos varios de los argumentos que estuvimos analizando hasta este momento, así que lo voy a pasar muy rápido. Pero, por ejemplo, para citar un ejemplo, ya vámonos hacia los sistemas acuáticos. En los ecosistemas acuáticos, a veces en los herbívoros, y sobre todo cuando se está analizando consecuencias de la autrofización, del enriquecimiento de nutrientes, dentro de todo el paquete gigantesco de herbívoros, les va a llamar la atención que de repente se hace mucho énfasis, bueno, ¿están los grandes herbívoros o no están los grandes herbívoros? Los grandes herbívoros en el sistema acuático son estas pulguitas de agua del género Daphnia, que tiene a lo sumo uno o dos milímetros, pero la presencia de este herbívoro determina qué es lo que pasa con la presión de consumo de la producción primaria. Entonces, a veces uno puede tener, perdón, una fertilización muy grande, es decir, el sistema puede tener aportes importantes de nitrógeno y fósforo, y sin embargo no vemos floraciones de algas o de cianobacterias. ¿Y por qué sucede eso? Porque la presión de consumo es muy alta. Y ya sabemos que los sistemas acuáticos y los de agua dulce tienen una relación bastante particular entre la producción primaria neta o la producción primaria bruta y la tasa de consumo. Entonces, bueno, ese papel lo cumplen solo algunos componentes de esos herbívoros dentro de esa enorme diversidad que es el soplanto. Y acá tenemos un ejemplo bien claro de una especie clave, es decir, bueno, una cosa es si están estas especies y otra cosa muy distinta es que no estén. Y bueno, en el caso de sistemas terrestres tenemos muchos ejemplos que vamos a comenzar a analizar a partir de ahora. Esto sobre todo es muy claro cuando las especies que llegan o de alguna manera son eliminadas producto de los cambios globales, de alguna manera están involucrados en el control de los principales recursos. ¿Y cuáles son los principales recursos? La luz, los nutrientes, el agua. Veamos este ejemplo. Acá nos aparece, fíjense, el impacto, ¿no es cierto? De una especie, ¿no es cierto? De un árbol fijador de nitrógeno, mírica, falla, ¿no es cierto? En distintos componentes del ecosistema, justamente en bosques de montaña en Hawái, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos siempre dos situaciones contrastantes, los bosques donde no tenemos la especie emírica y los casos donde está presente. Y vamos a estar analizando tres procesos, digamos, o tres atributos que de alguna manera nos están hablando del funcionamiento del sistema. Aquí tenemos cuáles son las entradas de nitrógeno a ese ecosistema, en gramos por metro cuadrado y por año. ¿Está? Recuerden que es una especie fijadora de nitrógeno. ¿Cuál es la tasa de mineralización? Esto nos está diciendo cuál es, cómo recircula el nitrógeno en el sistema. Cuanto mayor es el valor, más rápido recircula. Y luego tenemos un tercer componente que es, bueno, el contenido de nitrógeno en la hojarasca. Como ven en esos gráficos, la llegada de una especie modifica muchos procesos claves en este ecosistema boscoso de montaña en sistemas relativamente jóvenes desde la perspectiva geológica como son los bosques de montaña en Hawái. Primero que, obviamente, la llegada de una fijadora de nitrógeno lo que va a alterar fundamentalmente es la entrada de nitrógeno en el sistema, porque esta especie tiene la capacidad de utilizar un recurso que es la gran reserva de nitrógeno en la atmósfera, mientras todo el resto de las especies depende del nitrógeno que está en el suelo o en el sustrato. Entonces acá tenemos una diferencia muy grande en cuánto nitrógeno llega al sistema. Cuando no está esta especie depende básicamente de la fertilidad del suelo, pero cuando está esta especie, además de ese factor, va a depender de la capacidad de fijar nitrógeno gaseoso. Pero eso modifica, muchachos, totalmente la tasa de mineralización, es decir, la presencia de la fijadora de nitrógeno de mírica hace que esos residuos se descompongan mucho más rápido justamente porque tienen un contenido de nitrógeno más alto. Entonces la tasa de recirculación de nitrógeno en el sistema cambia sustancialmente. Y cambia sustancialmente porque el contenido de nitrógeno en términos de porcentaje de esa biomasa es mucho más alto. Esto es algo, por ejemplo, que aquellos que trabajan en compostaje, sobre todo compostaje a gran escala, por ejemplo en ciudades donde están combinando diferentes residuos vegetales, no es cierto, de todo lo que son las especies del ambiente urbano o en aquellos que se combinan con desechos orgánicos de feria, en ese blend, en esa especie de mezcla que hay que armar para que el proceso sea eficiente, justamente lo que más se le presta atención es al contenido de nitrógeno, de esos residuos, además de lo que es el contenido de lignina y demás. Pero el contenido de nitrógeno termina siendo decisivo. Y aquí empezamos a entender por qué. Esto es un patrón, y vamos a encontrar muchos ejemplos, que nos muestra cómo la llegada de una especie puede modificar tan drásticamente. Los casos de fijadoras de nitrógenos ilustran no solo el caso de mírica, piénsenlo más en el caso de América del Sur con la retama, que las tenemos en todas las zonas donde hemos generado grandes disturbios, como por ejemplo la apertura de carreteras y demás, que las banquinas quedan dominados de esta especie, de esta leguminosa que es exótica, ¿no es cierto? Que la flor amarilla tiene una fragancia impresionante, pero bueno, una de las cosas por qué viven esos sustratos pegados a las carreteras, que son muy poco fértiles, porque básicamente es una mezcla de tosca con una serie de cosas, es entre otras cosas porque son fijadoras de nitrógeno. Veamos este otro ejemplo y abrimos un periodo de preguntas. Acá estamos analizando, fíjense, procesos, pero acá tomando como ejemplo dos usos contrastantes del mismo tipo de suelo. Acá son comparaciones donde se están comparando sitios que comparten los mismos tipos de suelo, geomorfología, geología, pero obviamente lo que tenemos son dos actividades muy distintas en cuanto a la cobertura de suelo. En una tenemos un bosque y es un bosque de eucaliptus y en otro son pastizales. Básicamente lo que se está analizando acá es los efectos del reemplazo de los pastizales por bosques de eucaliptus. Y aquí lo que tenemos dentro de los procesos claves es la producción primaria neta aérea, digamos, por arriba del sustrato o que está por arriba del suelo. ¿Cuánta biomasa de desechos de hojarasca, etcétera, existe en el sistema? ¿Y cuál es la tasa de descomposición de esos residuos, de esa hojarasca con el resto de los desechos de origen vegetal? Bueno, como vemos, obviamente la producción primaria neta en el bosque es mucho mayor que en los pastizales. Además, tenemos que recordar que en los pastizales gran parte de la biomasa es subterránea. Por lo tanto, gran parte de esa producción primaria va hacia las raíces, cosa que no está evaluando aquí. Nosotros lo que estamos evaluando es producción primaria neta por arriba del suelo. Esa es una diferencia importante para entender, ¿no? Más allá de las grandes diferencias que hay en biomasa entre un eucalipto y una planta herbácea. También está jugando la distribución que hacen las especies en cuanto a la producción de biomasa. Fíjense la tremenda diferencia que hay en términos de desechos que vamos a encontrar sobre ese suelo, de esa hojarasca, de otros restos vegetales. Es mucho mayor en el bosque de eucaliptus que en el pastizal. Pero además, si miramos la tasa de descomposición, ahí aparecen diferencias realmente enormes. Los residuos del eucaliptus se descomponen muy lento en relación a los residuos de la producción primaria y senescencia de los pastizales. Es decir, aquí tenemos tres componentes del sistema que tienen que ver con temas estructurales, pero también funcionales, que nos muestra, en este caso, cómo sobre un mismo sistema que originalmente eran todos pastizales y se destinan a la forestación de eucaliptus, nos modifica propiedades fundamentales. Paro de compartir pantalla aquí para abrir un espacio de preguntas. Adelante. Adelante aquí todos los aspectos que no le resultan comprendidos. Nos detenemos ahora. Adelante. Adelante. Muy bien. Veo que no tenemos dudas. Abran micrófono por las dudas que no llegue a verlos en el pasaje entre las hojas. Paso, sigo adelante. En este otro gráfico que tenemos aquí, fíjense que estamos analizando justamente qué tan rápido se mineraliza o recircula el nitrógeno en el sistema. Pero aquí lo que tenemos son diferentes especies de, básicamente, de plantas herbáceas, de gramíneas. Esto corresponde a un pastizal. Y la gran diferencia que tienen estas especies, como ustedes pueden ver, es el cociente carbono-nitrógeno que tiene esa biomasa. Entonces, esto nos permite afirmar lo que veíamos hace unos minutos. Y es que puede haber una diferencia enorme simplemente entre especies. Es decir, fíjense que todas estas son productores primarios, todas comparten la misma forma de vida. Son todas plantas herbáceas, ¿no es cierto? Capaz que tienen hasta ciclos de vida bastante similares. Pero tienen una diferencia fundamental y es el contenido carbono-nitrógeno en la biomasa. Y eso va a generar funcionamiento muy distinto del ecosistema. Por ejemplo, en qué tan rápido se descompone y recircula el nitrógeno, un elemento fundamental, un nutriente limitante que nos condiciona la producción primaria, ¿no es cierto? Y aquí vemos grandes diferencias, ¿no es cierto? Porque la diferencia en el cociente es, partimos de un extremo 44 y en otro 122. Son diferencias muy grandes. Y cuanto mayor es el contenido de nitrógeno, más rápido se descompone esa biomasa y por lo tanto más recircula, más rápidamente recircula el nitrógeno al sistema. Obviamente aquí, cuando estamos hablando de recursos, podemos en esta fotografía de zonas típicas de México y el sur de Estados Unidos contra el Pacífico, entender, por ejemplo, alteraciones en las condiciones microclimáticas que pueden estar asociadas a la presencia de, por ejemplo, un cactus, ¿no es cierto? Es decir, desde el efecto de sombra en el entorno inmediato a en otras partes, de repente estar capturando agua de brisa que se transporta del océano hacia la tierra, etc. A veces una especie tiene un efecto estructural en el sistema que le está habilitando recursos a otras especies que si no tuviera no tienen cómo acceder, ¿no? Este, y obviamente, qué uso nosotros estamos haciendo de esa producción primaria es determinante. Y sobre todo cuando estamos hablando de pastizales, qué es lo que ponemos arriba de esos pastizales en términos de herbivoría. Sean vacas, caballos, ovejas y la combinación de estos componentes termina siendo decisivo, ¿no es cierto? Incluso, fíjense, en ese caso, uno puede tener la misma presión de herbivoría, ¿no es cierto? Por ejemplo, en términos, acá en términos agronómicos utilizamos un término que son unidades ganaderas, que es justamente para hacer una equivalencia a la presión de herbivoría que puede tener el ganado vacuno con el ovino, ¿no? Pero, por más que de repente tenemos unidades ganaderas equivalentes, la forma de consumo y de alimentación de una vaca es totalmente distinta a una oveja. Y eso tiene una dinámica totalmente distinta de producción primaria en el pastizal. Entonces, fíjense ahí cómo, más allá de que podemos compartir los números en cuanto a presión de herbivoría, la composición termina siendo determinante para entender varios patrones, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo que proviene de Uruguay, esto es el oeste del país contra el río Uruguay, ¿no es cierto? De un caso muy interesante que lo que vemos hoy día en el paisaje, digamos, son los restos de lo que fue antiguamente una verdadera sabana, es decir, una matriz de pastizal con árboles o arbustos, entre otros los algarrobos, ¿no? Las especies del género prosopis. Y aquí vamos a ver un ejemplo de justamente cómo la interacción entre distintas especies termina moldeando totalmente no solo la estructura, sino el funcionamiento y toda la dinámica que vemos a escala del paisaje. Lo traigo como un ejemplo, lo vamos a ver quienes desarrollaron esta investigación porque es un modelo interesante, ¿no? Aquí en este ecosistema, después si quieren, miren imágenes de Google nomás sobre el río Uruguay, en los departamentos de Uruguay de Río Negro, Paysandú, Salto y Soriano, y se van a encontrar con estos blanqueales, ¿no es cierto? Son tan grandes que los pueden visualizar con imágenes sin mucha resolución. Y esos blanqueales están originados por la actividad de una hormiga, Ata Bolenbeideri, ¿no? Bueno, esto que están viendo acá en la foto es esta parte de arriba del hormiguero, acá tiene un esquema de toda la estructura y tienen un cristiano ahí para que les sirva de escala para saber cuál es el tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? Pero esta especie, bueno, genera una modificación enorme en el paisaje, pero en esta remoción de sustrato en profundidad y llevarlo a la superficie genera una modificación muy drástica. Y es que los sustratos a poco profundidad, un metro y medio, dos metros, tienen un contenido de sal muy grande, porque este paisaje, tiempo atrás, miles de años atrás, estuvo bajo el nivel del océano. Entonces tiene una acumulación de sal muy grande y esa sal se moviliza por la actividad de las hormigas en profundidad hacia la superficie y genera esto que desde el punto de vista geográfico se denominan blanqueales, porque efectivamente a simple vista se ven como blanqueales y como ven es un disturbio, una remoción total de biomasa cuando el hormiguero está muy, muy activo. Pero obviamente ese efecto de la hormiga tiene efectos dramáticos, acá por ejemplo ven el contenido de sodio desde el centro del hormiguero hasta 35 metros y ven justamente, bueno, siempre estamos hablando de niveles altos de sodio, pero son mucho más altos en el centro del hormiguero, pero interesante, si ustedes se fijan, es que también en el centro del hormiguero puede aparecer muy poquitas especies y a medida que nos alejamos aparecen más especies, ¿no es cierto? Es decir, ese nivel tan alto de sodio es tolerado por solo algunas especies, lo mismo pasa en términos de cobertura, no solo es un efecto en el número de especies, sino cómo está cubierto el suelo. Pero lo más interesante, muchachos, tiene que ver con qué es lo que pasa en la escala del paisaje. Lo que ocurre en la escala del paisaje es que ustedes se encuentran con parches que son muy distintos en el paisaje, pero que todos están vinculados a la actividad del hormiguero. Y lo que estamos viendo en el paisaje son parches con distintos grados de evolución o historia previa del hormiguero. Ustedes pueden encontrar, comienzo por acá, lo que estos autores denominan el nido vivo, el nido activo. Pero después en el paisaje se pueden encontrar con esta conformación que eso corresponde a cuando el nido, el hormiguero mejor dicho, ya no está activo. Y al no estar activo, como ven, pasa a ser colonizado por algarrobos, prosopis y otras especies que tienen la habilidad de establecerse con un alto contenido de sodio en el suelo. Pero lo que es interesante es que ese hormiguero que ya no está activo, al cabo de los años, colapsa la estructura. Porque la estructura subterránea es enorme y colapsa, se hunde y se forman charcos. Y parte de los árboles que sobreviven son los que quedan en el margen del charco. Y esos charcos, con el tiempo, van acumulando mucha materia orgánica y se rellenan. Entonces se encuentran una matriz de pastizal, se encuentran un pastizal en el centro, que es más productivo porque hay mucha materia orgánica, y después se encuentran rodeando como una especie de isla por algarrobos. Es decir, fíjense las distintas conformaciones que podemos ver en un paisaje, en algo que se denomina dinámica de parches. Si nosotros tomáramos otro modelo, como es, por ejemplo, el bosque tropical lluvioso amazónico, vamos a encontrar un patrón muy similar, pero en ese caso está ocasionado por la caída de rayos naturales que impactan sobre los árboles más viejos y más grandes y con una mayor cobertura aérea que genera un claro donde comienzan distintos procesos de sucesión en el tiempo. Y lo que vemos, en definitiva, es un mosaico de parches que están en distinta evolución. Y esa evolución está determinada cuánto tiempo hace que el rayo impactó. En este caso, es el mismo ejemplo, y esto depende de, bueno, el nido, el hormiguero está activo, o cuánto tiempo hace que el hormiguero colapsó. Este trabajo, si quieren, lo pueden consultar. Aquí les dejo los autores. Pero es un caso bien interesante porque nos ilustra esto que veamos en lo gráfico. Bueno, ¿qué es una especie clave? ¿O qué es un ingeniero ecosistémico? Bueno, es esta hormiga. Esta hormiga te cambia totalmente que esté presente o que no esté presente en el sistema por todos los efectos que tiene. Voy a abrir un espacio de consultas o dudas para generar un intercambio. Adelante. Sin inhibiciones. Este es un ejemplo interesante porque lo vemos en muchos casos a la escala de paisaje. En la escala de paisaje, en definitiva, nosotros tenemos un mosaico de parches. Y que ese mosaico de parches pueden estar asociados a distintos disturbios de origen natural o de origen antrópico. Y lo que estamos viendo son parches con distinto grado de evolución en el tiempo. Este es un concepto clave de dinámica de parches que van a encontrar en los textos. Y me pareció muy bueno ilustrarlo acá. Preguntas o dudas. Adelante. Profesor, una consulta. Ese cambio que se vio en el parche luego de que desapareció, digamos, el nido, en términos como temporales, ¿es un proceso como más bien largo? ¿O el ecosistema no se demoró tanto, digamos, en recuperar eso? Son procesos de años. Años, ¿no? Este, y lo que vos observás en este lugar es realmente un mosaico de parches. Porque así como ves hormigueros que ya no están activos, que colapsaron, también ves de forma prácticamente cercana o al lado nidos activos, ¿no? Lo que realmente impresiona cuando uno visita este lugar es la cantidad de hormigueros, ¿no? Y el tráfico de hormigas que podés ver en un punto en el paisaje. Lo cual te está hablando de que la productividad en el sistema es enorme. Porque para sostener ese nivel de herbivoría de las hormigas es porque el sistema es muy productivo. Lo que es interesante es que en esas condiciones tan particulares es donde se establecen los algarrobos, ¿no? Hoy día esa matriz está muy alterada porque, bueno, todo el alambramiento del Uruguay en la mitad del siglo XIX, cuando se decidió alambrar los campos, se hizo utilizando algarrobos, ¿no? O en los momentos de crisis en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando teníamos problemas en el suministro de carbón y de petróleo, el país tenía que apelar a la producción de carbón vegetal, ¿no? Y obviamente todo ese litoral oeste que muchos hipotetizan que era una verdadera sabana, hoy lo que vemos son restos de eso, ¿no es cierto? Por toda esta presión. Pero en esa dinámica, concretamente bien pegado al río Uruguay, están los algarrobos para su regeneración y establecimiento depende de la actividad de la hormiga. Si no, no se puede establecer. Está súper interesante el caso, ¿no? No recuerdo haber visto un sistema así, que es tan complejo. Pero este es un caso interesante porque nos muestra lo que hablábamos al principio. Bueno, una especie clave termina siendo decisiva, ¿no? Imagínense acá, desaparece una sola especie, pero esa es ata, la hormiga, y te cambia totalmente el sistema, ¿no? Este, y tiene que ver justamente con el papel que está jugando, pero además por todos los efectos que tiene en todo el sistema, ¿no? Vamos a avanzar unos ejemplos más y vamos a ir a un corte. Aquí, ah, Juan Labat pregunta, ¿por qué se activa la hormiga o el hormiguero? Bueno, es un ciclo, es un ciclo natural de la especie, que el hormiguero no tiene una, digamos, longevidad infinita, sino que tiene una duración determinada. Las razones no las conozco en detalle, pero yo calculo que tiene que ver con todo el hábitat debajo del sustrato, que como ustedes saben, bueno, las hormigas con esos desechos vegetales generan una especie, entre comillas, de cultivo de esos restos vegetales, donde crecen hongos, etcétera, que después termina siendo el alimento. Y bueno, supongo que eso, la hipótesis que tengo en la cabeza, es que ese proceso requiere de ciertas condiciones y se puede mantener durante un tiempo, pero seguramente después la energía que se necesita para mantener ese proceso típico de los hormigueros no es sostenible y por eso colapsa, y en realidad no es que desaparezca la colonia hormiga, simplemente se muda y inicia otro nido, otro hormiguero. Aquí lo que estamos viendo, muchachos, es un caso, esto tiene que ver con Alaska, donde, fíjense, tenemos dos actores, el erizo y por otro lado estas nutrias marinas, ¿no es cierto? Y tenemos en esa costa de Alaska, tenemos dos configuraciones muy distintas en sistemas donde está presente la nutria, porque no se permite la caza, y otros donde existe caza por parte del hombre y que no hay una sola nutria marina. Entonces aquí, bien claro la diferencia en términos de densidad, entre los sitios naturales que no se permite caza y aquellos que se permite caza. Esa condición que simplemente es presión, en este caso, de caza por el hombre, genera una diferencia muy grande en la abundancia de los erizos de mar. Y esa abundancia de erizos de mar tiene un efecto dramático en la cobertura de algas que tienen las zonas rocosas, es decir, cuando en la densidad natural de erizos hay una cobertura importante del sustrato rocoso por algas, pero cuando la nutria es cazada y por tanto los erizos aumentan su abundancia, prácticamente se queda sin cobertura de algas en los sustratos rocosos. Acá tenemos ese ejemplo de, bueno, ¿qué pasa si el que está más arriba lo eliminamos en este caso por caza? Entonces vemos cómo ya una serie de efectos en cascada, en este caso, como veíamos en la clase anterior, nos genera un cambio radical en el sistema. Tan radical que el sustrato rocoso puede quedar absolutamente pelado, es decir, sin ninguna cobertura de productores primarios. Voy a terminar con estos ejemplos porque son bien interesantes, y ahí vamos a ir hacia un corte, que son experimentos, muchachos, experimentos que se hacen en estas parcelas, ¿no es cierto? Y son comunidades experimentales, ¿no? Se hace combinando una cantidad de especies típicas de pradera, y estos son experimentos muy laboriosos, llevan mucho tiempo, el trabajo de preparación y que realmente los tratamientos sean comparables tiene su desafío. Pero aquí fíjense qué interesante esto. Acá, todos estos plots, ¿no? Todos estos cuadrantes, todos tienen la misma biomasa, o más o menos la misma biomasa de plantas herbáceas, pero lo que hay es una diferencia enorme en la riqueza de especies. Hay algunos que solo tienen una especie, y hay otros que llegan a tener cerca de 25. Pero cuando miramos esas parcelas, esos plots, todos tienen la misma cobertura y más o menos la misma biomasa de plantas herbáceas, ¿está? Y aquí lo que estamos midiendo es la concentración de nitratos en ese sustrato, y concretamente en la zona de ese sustrato donde el sistema de las raíces de estas plantas herbáceas se establece. Entonces, lo que vemos acá es una relación claramente no lineal y con una asíntota donde el nivel de nitrato, digamos, disminuye en el suelo a medida que se agregan las especies hasta alcanzar un umbral, y por más que agreguemos especies, la concentración de nitrato no puede reducirse aún más. De acuerdo a lo que hemos visto en la clase, ¿cuál es la hipótesis que ustedes se imaginan que hay detrás de esto? A ver, tiene que ver con uno de los ejemplos teóricos que analizamos al principio. A ver, ¿quién se anima? Tiene que ver con los roles y la redundancia. Lo que ocurre, muchachos, es que al agregarse especies, obviamente esas especies tienen particularidades, sean la morfología del sistema radicular o distintas variantes fisiológicas que determinan que al agregar nuevas especies aparezcan nuevas formas de exploración y de captura de nitrato, un recurso fundamental del suelo que determina la producción junto con el fósforo, ¿no es cierto? Pero obviamente, una vez agregado cierta cantidad de especies, por más que se sigan agregando especies, ya no aparece una novedad. Digamos, ya hay una, digamos, es más de lo mismo, ¿no es cierto? Y no aparece una novedad que nos permita utilizar un nivel de nitrato aún mayor y que no esté disponible para las otras especies o que no puedan utilizar las otras especies. ¿Queda claro? Esto tiene que ver con la complementación y esa complementación pasa por temas morfológicos del sistema radicular, pero también por temas fisiológicos y metabólicos, capacidad, con qué interacciones, simbiosis u otras interacciones biológicas establecen esas raíces para explorar la concentración de nitrato. Y termino, muchachos, con este gráfico y ya nos vamos a descansar, que es muy importante, muy interesante. Me voy a saltar este para ir al último. Que es el mismo experimento, los mismos diseños que veíamos hace un minuto, pero fíjense acá en esos plots, en esas parcelas, aparece el número de especies antes del desecamiento. Es decir, este es un experimento donde las parcelas se mantienen durante mucho tiempo, se deja que se establezcan bien todas las especies, etc. Y luego se genera un fuerte estrés hídrico, simulando una sequía. Y acá se cuantifica la resistencia a la sequía. Esto es decir, bueno, ¿cuál es la biomasa que tenía? Es un cociente de la biomasa antes de generar el estrés hídrico y después de generar el estrés hídrico. Y como ven, el efecto es dramático, ¿no es cierto?, cuando tenemos pocas especies. Pero cuando tenemos muchas especies, el sistema tiende a presentar un menor impacto a la sequía. Y ahí vamos a lo que Enrique señalaba al principio de la clase de hoy. Que en definitiva, ese mayor número de especies le está dando más resiliencia al sistema porque se logra mantener una parte de la biomasa, ¿no es cierto?, activa. Y obviamente se va a recuperar muy rápido en cuanto se restablezca el régimen normal de precipitaciones. Pero aquí está jugando el número de especies. Y tener un número mayor de especies genera un menor efecto a una perturbación que es muy común, que es la sequía, ¿no es cierto? Preguntas o dudas, adelante. Víctor, adelante. Hay una pregunta sobre... En el gráfico anterior, ¿cómo se explica que en la primera parte donde hay una menor cantidad de especies la concentración de los nitratos sea mayor que en aquellos segmentos donde la riqueza es más grande? ¿Para qué comparto ese gráfico? Aquí lo que te está diciendo este eje es el nivel de nitrato que tenés en el suelo. Por lo tanto, cuanto menor es el nivel de nitrato en el sustrato, significa que, porque todos parten del mismo tipo de suelo y de los mismos niveles de nutrientes, significa que cuanto más especies tenés, menor nivel de nitrato tenés en el suelo. ¿Por qué? Porque ese conjunto de especies ha logrado utilizar más del nitrógeno que tenían en el suelo en forma de nitrato en relación a aquellas parcelas que tenía una o dos especies. Entonces, lo que ocurre es que al incrementarse el ensamble de especies, pueden utilizar más, con mayor intensidad los recursos, porque hay una complementación. Todas son plantas herbáceas, todas son gramíneas, son todas productoras primarias, pero tienen diferencias, como veíamos hace un rato, en el contenido de carbono y nitrógeno, también tienen diferencias en cómo es la arquitectura del sistema radicular, con quiénes establecen simbiosis, las plantas, con quiénes microorganismos, etc. Entonces, lo vemos y lo ilustramos en relación a los casos que hablamos al inicio. El que llega más, la llegada de más especies, te aporta novedad en cuanto a cómo puedo pasar a utilizar ese nitrógeno en un nivel que de repente con muy pocas especies no llegaban a utilizar. Pero obviamente, eso llega hasta un punto que por más que agregues especies, no va a parecer una novedad. Y por lo tanto, no va a descender la concentración de nitrato en el suelo, pues llega a un nivel mínimo que ya no es accesible para ninguna planta. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Muchachos, les propongo, son 11 menos cuarto pasaditas, vamos a descansar hasta 11 menos 5 y vamos a destinar la media hora final para estar analizando casos que ustedes estén trabajando. Hay una cantidad de ustedes que todavía no ha expuesto en qué casos están trabajando. Y bueno, lo importante es que en la jornada de hoy estamos cerrando el módulo 3 y vamos a entrar de lleno en el módulo 4, que ahí sí volvemos a la dinámica de los sistemas sociocológicos para entender aspectos fundamentales, como por ejemplo cómo es su dinámica temporal, y ahí vamos a estar viendo los temas de ciclo adaptativos y panarquía como marco conceptual de lo que es teoría de cambio en sistemas sociocológicos, y a partir de eso vamos a estar analizando todas las interacciones con los sistemas de gestión y con los distintos paradigmas de gestión. Así que ahí nos quedan ya unas 3, 4 semanas de clase donde vamos a estar focalizados de lleno en el módulo 4 para cerrar el curso. Hacemos un corte hasta 11 menos 5. Nos encontramos en unos minutitos. Conten. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, vamos a continuar con el ya patrón clásico donde estamos compartiendo diferentes casos en los cuales ustedes están trabajando justamente para generar intercambios y cómo están estructurando el ensayo. En los últimos clases hemos estado intercambiando con Víctor fuera del horario de clase. Alguno de ustedes se ha quedado cuando estamos cerrando y hemos tenido una serie de intercambios con su ensayo. Entonces, Víctor, te voy a compartir, te voy a habilitar para que compartas pantalla. Ya comenzás tú y después, por favor, que se sumen dos personas más al menos, así abarcamos esta media hora. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Voy a procurar irme muy rápido para dejar tiempo también a otros casos. Creo que ahí ya estoy compartiendo mi pantalla con todos ustedes. Bueno, esto es mi trabajo de doctorado en el Programa de Medio Ambiente y Desarrollo en el Instituto de Investigaciones Socionológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Estoy abordando, ¿no?, bajo la dirección de la doctora Mariana Bellada Canela, la doctora Diana Espejel y el doctor Luis Malpica, los conflictos socioecológicos por agua y en torno al agua en el norte y en la frontera norte de México. Estos son, pues, resultados preliminares del primer año de investigación, en un año muy duro, también asociado a esta pandemia tan terrible, ¿no?, en muchos sentidos. Pero que al menos me ha dado la oportunidad de explorar a esta escala, que es una región muy amplia, ¿no?, en el norte de México, la expresión de diferentes conflictos ambientales y la relevancia que tienen aquellos en torno al agua, ¿no?, a un recurso que es vital para todos, ¿no? Bueno, los conflictos ambientales no son una novedad, ¿no?, en muchos sentidos. En América Latina, en México, ¿no?, han ocurrido, al menos desde la conquista, de manera como muy evidente, y están asociados a, pues, a la extracción de recursos naturales en un sistema económico general, ¿no? Estos son imágenes que hablan de un conflicto que, bueno, fue muy álgido en el 2019 en Chihuahua, cuando el gobierno federal estaba tratando de cumplir, bueno, estaba cumpliendo un acuerdo de aguas binacionales con Estados Unidos para distribuir agua a nuestros vecinos del norte, pero dejando a productores de Chihuahua sin este recurso, ¿no? En este contexto hay una investigadora en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, la doctora María Fernanda Paz Salinas, que ha hecho un registro en los últimos años de 225 conflictos, donde reconoce que el 42% están asociados al agua y que denuncian el deterioro y la escasez hídrica, la sobreexplotación de los acuíferos, la conflictividad entre usos y usuarios, la gobernanza y la seguridad hídrica y, en general, la sustentabilidad ambiental. Lo que yo estoy tratando de reconocer también es que en otro tipo de conflictos asociados a actividades mineras extractivas, al aprovechamiento de combustibles fósiles, también a un nivel secundario de conflictividad se denuncia la contaminación de cuerpos de agua continental o de agua marina, ¿no? En fin, y que siempre, en mayor o menor medida, hay una dimensión hídrica importante a considerar en otro tipo de conflictos. En este, mi aproximación, además, ha sido desde el reconocimiento de los sistemas socioecológicos o de pensar los conflictos socioambientales como sistemas socioecológicos altamente dinámicos y complejos. Mi acceso a ellos ha sido a partir de las fuerzas motrices, ¿no? Las forzantes externas de las que hablábamos al principio del curso, ¿no? En la primera unidad. Y reconocer que hay procesos muy generales como la aceleración del cambio climático, ¿no? Y la reproducción de este modelo económico del capitalismo neoliberal que se expresa en un régimen de acumulación flexible y que es sostenido mediante políticas públicas y reconfiguraciones institucionales, estructurales y culturales también que le están dando soporte a este sistema económico y a formas de vida y de consumo que parecen insustentables. Estos procesos los podemos situar principalmente, ¿no?, en alguna de estas esferas, ya sea la esfera natural, social o económica, y distinguir también tensiones que se están reproduciendo entre cada uno de estos procesos. Por ejemplo, esta globalización hegemónica que están impulsando sobre todo las instituciones y los gobiernos supranacionales y las instituciones públicas, ¿no? Y las respuestas de las bases comunitarias, indígenas, desde los ecofeminismos, desde el campesinado sobre todo, ¿no? Que de la protesta, ¿no?, o sea, plantean también alternativas, ¿no?, y otras visión al desarrollo sobre todo, ¿no? Veo también estos escenarios de cambio climático que, por un lado, han impulsado muchas políticas públicas y estrategias para la gestión del riesgo, pero que simultáneamente han ido motivando movimientos sociales ambientalistas y que también exigen una mayor participación en la gobernanza, ¿no?, en los espacios de toma de decisiones, en el manejo de los recursos. Estos mismos escenarios, aunados a otras crisis ecológicas, pues, están poniendo en entredicho las bases del desarrollo, pero también han ido modelando otras políticas públicas, ¿no?, que se abordan desde el discurso de la gestión ambiental, ¿no?, y que aquí tenemos ejemplos muy claros con los programas de pago por servicios ambientales o los programas de reducción de emisiones de carbono, ¿no?, el programa Red Plus, por ejemplo, y otra serie de políticas públicas, ¿no?, áreas naturales protegidas, en fin. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora es justo situar los conflictos socioambientales no reconocidos como sistemas socioecológicos complejos en medio de estas fuerzas motrices, que además por sí mismas representan el sistema también, ¿no? Una forma de representar esto, un poco dándoles en realidad a los conflictos socioambientales o a los sistemas socioecológicos que estoy abordando, que estamos abordando ahora, reconocer que estas fuerzas motrices las podemos dividir en el modo de regulación político y social, en ese régimen de acumulación flexible y en la aceleración del cambio climático, y que en medio de esto vamos a tener los sistemas socioecológicos o los conflictos ambientales donde tenemos que empezar a desmenuzar quiénes son los diferentes actores involucrados en ellos y cuáles son las diferentes manifestaciones o las acciones colectivas en las que se están expresando, ya sea desde la confrontación, desde la toma de los espacios o las instituciones públicas o desde las demandas o los amparos sociolegales en ese sentido, pero también las estrategias en el otro sentido para implantar proyectos de desarrollo, megaproyectos, la construcción de obras monumentales de infraestructura para la distribución de agua, autopistas, en fin, identificar los diferentes contextos que pueden ser rurales, urbanos o suceder en socioecosistemas marino-costeros o en espacios continentales, abordar también estas transformaciones en los marcos jurídicos institucionales, pero en medio de un pluralismo jurídico como lo hemos discutido en otras clases y tratar de ir situando las diferentes expresiones de los conflictos asociadas a las diferentes etapas de los proyectos y de las obras de desarrollo. Viendo a esta escala la conectividad y la funcionalidad de los diferentes ecosistemas también se hace muy relevante, sobre todo cuando tenemos actividades distractivas como el aprovechamiento de gas natural por fracking en el norte de México, por ejemplo, los impactos muchas veces están sucediendo en diferentes estados de la República o en contextos que son tanto rurales como urbanos y que ponen de manifiesto eso, que los límites administrativos del territorio son a posteriori a la conectividad ecológica, a la conectividad de los ecosistemas. Víctor, ¿podés ir al diapositivo anterior? Porque te quiero hacer un comentario que me parece que va a ser muy también... No, el siguiente a este, ese mismo, es Aiva. Porque esto también va a ser muy relevante para todos los que están desarrollando sus ensayos. Que tiene que ver, digamos, cómo distingo lo que son forzantes externas de lo que son factores internos, ¿cierto? Y aquí tú indicas algo que me sirve para disparar esta reflexión. Obviamente el cambio climático y todo lo que está generando en términos de variabilidad en el régimen de precipitación es un factor externo que te está gobernando toda la dinámica del sistema. Y ahí se plantea un gran desafío porque justamente al describir tu caso es una variabilidad climática que no solo concierne a la cuenca donde están estos reservorios, sino incluso los territorios en los cuales termina llegando el riego que parte de estos sistemas. Entonces, ahí en la escala espacial aparece una complejidad donde hay que estar mirando múltiples escalas que tienen que ver, bueno, qué pasa en el territorio, en las cuencas donde están los reservorios, pero qué es lo que está pasando en los territorios donde termina el agua llegando, que de repente son en territorios donde no están en las cuencas de los mismos cuerpos de agua. Ahí hay un desafío interesante. Pero después aquí hay una cuestión que me lleva a la reflexión y es que el modo de regulación social y político en definitiva sobre qué bases o qué contrato social ha definido México internamente o México-Estados Unidos en acuerdo, eso pasa a ser un factor interno del sistema. Es decir, mira, te condiciona, porque ahí hay varios elementos que es interesante analizar, porque por un lado, viste, vos tenés, digamos, las reglas de juego que vos te das es parte de factores internos, pero cuidado, si vos tenés una demanda creciente de agua, ¿no es cierto?, porque aumenta la producción, etc., etc., esa presión externa de un mayor consumo de agua, por las razones que fuera, eso es un factor externo. Otro factor externo, Víctor, tiene que ver con algunas tendencias que están muy marcadas a nivel global, que tiene que ver, por ejemplo, con la mercantilización del agua, ¿no es cierto?, los mercados globales, etc. Eso también es un factor externo porque tenés, viste, mucha presión de toda una serie de instituciones globales, pero sobre todo instituciones que están apoyando financieramente la gestión del agua, que te están presionando el sistema y eso también es un factor externo. Entonces, menciono este caso porque a veces en ese discernimiento entre lo que es externo o interno, hay que mirarlo con cuidado. Adelante, Víctor. Sí, la verdad, creo que las observaciones que hace son muy oportunas y muy pertinentes, ¿no? O sea, creo que aquí lo que nosotros vemos es que la evidencia empírica le está dando fundamento a aspectos teóricos de los sistemas sociocológicos o los sistemas complejos, y es que al tratarse de sistemas abiertos, los límites entre el sistema y el entorno, ¿no?, no están siempre claramente definidos o nítidos, son muy dinámicos. Entonces, respecto, perdón, a estos dos puntos que mencionas, ¿no? O sea, para mí es importante, primero, reconocer más que el cambio climático por sí mismo, su aceleración por causas antropogénicas y sus impactos, ¿no?, sobre todo a nivel natural, ¿no?, de los mismos en los sistemas. Y yo, al centrarme en, al darles esa centralidad al agua, a los conflictos por agua, ¿no?, pensando en ese modo de regulación social y político, yo puedo pensar en reformas que, a la ley, por ejemplo, la reforma al artículo 27 constitucional, que fue en 1992, y que permitió eso, la venta de propiedades de carácter comunal, por ejemplo, en México, ¿no?, a las empresas nacionales, la ley minera, que también es de ese año, que le dio entrada y prioridad a esa actividad económica sobre otras actividades en el territorio, y en el 2000, bueno, en el 93 también, la ley de inversión extranjera, y recientemente la reforma energética en el 2014, que son cambios estructurales, ¿no?, en el marco político, institucional, pero que ya dentro del sistema también tienen su expresión bajo la ley de aguas nacionales o los tratados, y que eso sí es completamente dentro del sistema socioecológico de los conflictos que estoy abordando, ¿no? Pero es eso, o sea, el investigador tiene que poder, o sea, definir los límites entre el sistema y el entorno al tratarse de sistemas tan abiertos, ¿no?, en eso, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar un poco los conflictos, o los conflictos que entonces yo empiezo a identificar sobre el territorio nacional en general, ¿no?, están asociados principalmente a actividades extractivas, al aprovechamiento de combustibles fósiles y de otras fuentes de energía limpias y no renovables, ¿no? También conflictos que están asociados al desarrollo de complejos turísticos e industriales, a la disposición de los residuos sólidos, urbanos y especiales, y en general a todas las obras que conllevan al crecimiento urbano, también a la especulación inmobiliaria, a la transformación del espacio en general, tanto en contextos rurales como urbanos, y a todas estas obras, pues, claro, para la mejor distribución de mercancías y de personas y el flujo de capitales, etcétera, pero también asociados a toda la gestión del agua. Hay conflictos también que están directamente relacionados a la ganadería industrial, al desarrollo de monocultivos, al uso de transgénicos y en general a la industria alimentaria, que lo que están propiciando es atender la demanda global de alimentos, pero en deprimento de la soberanía y la seguridad alimentaria en contextos muy locales. Y luego otros conflictos que están asociados a la construcción, a la definición de parques nacionales, áreas naturales protegidas, y a políticas públicas de conservación, que en realidad están también precarizando la vida de comunidades rurales en otro sentido, ¿no? Entonces, un poco para ir enmarcando estos, puedo darle una mayor relación a los primeros conflictos, a la aceleración del cambio climático, a estos otros, a la transformación del paisaje rural y urbano, pero que tiene que ver sobre todo con privatización, marginación y gentrificación de los espacios públicos y del entorno natural también, ¿no? Estos conflictos en torno a la satisfacción de la demanda global de alimentos, como decía un momento, y estos otros, ¿no? Que son temas de conservación, estrategias de conservación, la militarización de la gestión ambiental, que en México ha sido muy evidente, y que están precarizando así en síntesis la vida de las comunidades indígenas y locales, ¿no? Entonces, a esta escala de análisis, que es la región norte, que es una gran región en México, yo he tenido que hacer una subregionalización y primero ver los estados norteños de México que, dada su relación con el Pacífico, con el Mar de Cortés, con el Alto Golfo de California, les dan un carácter económico, social, cultural, político muy particular al, o sea, distinto, ¿no? Al de otros estados norteños de la República. Y haciendo un análisis de los conflictos que están registrados en el Atlas de la Justicia Ambiental, yo estoy identificando al menos estos ocho conflictos, por minería, por aprovechamiento de combustibles fósiles y otras energías en esta región, en los estados de Baja California, Nayarit, Sinaloa, Sonora, y estos otros cinco conflictos que en realidad lo que me están dando cuenta es estos procesos también de desposesión, pero que se manifiestan en la transformación del espacio rural o urbano, ¿no? A partir de estos ejemplos empecé a hacer unas matrices de actores donde lo que me interesaba era poder indicar las relaciones de poder que se reproducen en el marco de los conflictos socioambientales entre los múltiples actores en torno también a estos recursos naturales y servicios ecosistémicos que están distribuidos en el territorio, pero simultáneamente, ¿no? También para reconocer, más que darle personalidad a los recursos naturales y a los servicios ecosistémicos, señalar cuáles son aquellos que le están dando soporte a diferentes actividades económicas que es en las que se centran los conflictos por las visiones de desarrollo, ¿no? Y eso es lo que me ha permitido construir los... al menos la representación de los sistemas socioecológicos en disputa, ¿no? Así, por ejemplo, para el caso de los conflictos por actividades extractivas en el noroeste de México, ¿no? Lo que yo he podido hacer, ¿no? Y que a lo mejor aquí no se aprecia tanto porque no se alcanza a ver la dirección de las flechas que es lo que indicaría justo esas relaciones de poder, pero la distribución que he hecho entre los diferentes elementos que están interactuando en estos sistemas que son complejos y socioecológicos es la centralidad de los actores y de los elementos tanto naturales como sociales y económicos. Y en este caso, claro, reconocer que ese estado del sistema y esas presiones, ¿no? Hay una gran centralidad en los aspectos como el suelo, como el agua marina oceánica, porque estamos de este lado del país, ¿no? Principalmente. Y organizaciones como el centro de la... el SEMDA, que es una organización civil, ¿no? Que está atendiendo una serie de conflictos ambientales, ¿no? A diferencia de otras organizaciones que son de carácter más local y pequeñas que tienen incidencia, ¿no? En la defensa, en la lucha, ¿no? Por la defensa de sus territorios y de sus medios de vida, pero con un alcance mucho menor, ¿no? Y en ese sentido, claro, ¿no? Yo puedo pensar en grupos agrícolas, por ejemplo, que su actividad económica no está directamente relacionada, por ejemplo, con el oro, pero que sus acciones políticas ahora, al momento de manifestarse, pues sí contribuyen un poco a la protección de este tipo de recursos, por ejemplo, ¿no? Y pensando también en que los sistemas socioecológicos son más que la suma de sus partes y en las propiedades emergentes, algo que he empezado a señalar aquí en las respuestas de estas dinámicas, son justamente los impactos ambientales que hablan del deterioro general de la salud de los ecosistemas, pero en términos sociales y económicos de la incertidumbre laboral, de las persecuciones y de la criminalización a ciertas movilizaciones socioambientales en ese sentido, ¿no? Y pues también el impacto a ciertas formas de vida y actividades productivas como impactos socioculturales y políticos, ¿no? Y ahora lo que he podido hacer es comparar estos, este sistema, ¿no?, que está expresando a esta escala ocho conflictos socioambientales de este carácter con estos otros que están principalmente asociados a la transformación del espacio y donde otras organizaciones como la Comisión Nacional del Agua, nuestro Ministerio de Medio Ambiente, pero otros recursos ahora como los cuerpos de agua continental tienen ahora una mayor relevancia, ¿no? Y, bueno, un poco en esa dinámica y para ir rápido, pues se ha ido haciendo también el comparativo con estos otros estados del norte, ¿no?, que son fronterizos también como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y, bueno, siguiendo la misma, pues la misma fórmula, ¿no?, para hacer la descripción de los, y la comparación también de los sistemas psicológicos en conflicto, ¿no? Y, bueno, en general creo que esto era lo que quería compartir. Muy interesante el caso. Varias sugerencias, Víctor, mirá. Lo primero me parece muy interesante y muy relevante, digamos, esos dos puntos de partida que tomaste y es tratar de analizar en esos conflictos ambientales cómo están conectados, ¿no es cierto?, y a su vez cómo estos conflictos tienen interacción con el agua. En ese sentido, yo lo que te recomiendo en el análisis de redes que estás haciendo, que es, digamos, creo que es una aproximación realmente muy conveniente para este caso de estudio, discriminar por componente o por tema. ¿Qué te quiero decir con esto? Creo que es bien interesante, por ejemplo, ¿viste?, porque de lo contrario uno te podés perder en la red de interacciones, descomponerlo, por ejemplo, bueno, ¿cómo están conectados los conflictos ambientales desde el punto de vista, digamos, de los recursos que están utilizando, pero también de los grupos económicos a los que están asociados, ¿no? Entonces, ahí te aparece una capa de interacciones de redes que al hacer ese corte te permite ir analizando las interacciones en más detalle. O, por ejemplo, esos mismos conflictos, cómo interaccionan con las principales organizaciones de la sociedad civil vinculados a la preservación de la naturaleza, etcétera, o lo mismo, cómo se vincula con la institucionalidad en los niveles nacionales e infranacionales. Ahí eso te conviene, de alguna manera estás haciendo una especie de ejercicio parecido a lo que se hace con un sistema de información geográfica, donde de alguna manera vos vas descomponiendo por capas. Pero acá te conviene hacerlo así porque de lo contrario, claro, te aparece una cantidad de información en esa red de interacciones y uno queda perdido, ¿viste? Bueno, pero, ¿cómo, digamos, qué patrones emergen y lo más importante, cuál es la causalidad de los vínculos o de las relaciones o las interacciones entre los componentes? Entonces, una aproximación que funciona muy bien es seguir, de alguna manera, la estrategia muchas veces se construye un sistema de información geográfica. Bueno, vamos capa por capa con la misma, con el mismo enfoque y eso nos va permitiendo ir analizando las interacciones. Esto no quiere decir dejar de ver la totalidad, ¿no es cierto? Pero te ayudan la exploración. Después, mira, ahí, como justo había un comentario de Valentina que decía en el caso de la ley minera y las reformas serían factores internos o externos del sistema. Ahí, este es uno de los puntos más difíciles del ensayo, que tiene que ver con qué son características intrínsecas del sistema y qué es lo que digamos son factores externos. Y además, es difícil porque muchas veces esas características internas terminan interaccionando con los factores externos y los factores externos también condicionan esas capacidades internas, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de acuerdos se establecen en el uso de agua entre dos países, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, vamos a analizarlo en profundidad cuando estés en el desarrollo porque tiene algunas particularidades que requiere de un ajuste detallado de este punto que es, tiene su complejidad, no hay que desesperarse, pero, digo, para pasar raya, Víctor, un caso súper interesante, creo que vas muy bien rumbeado, puesto que la perspectiva de análisis que vos estás proponiendo es bien interesante, ¿viste? Porque los conflictos ambientales tienen un vínculo entre sí, tiene un vínculo entre grupos económicos, etcétera, y a su vez generan vínculos entre componentes de la sociedad que tienen cosmovisiones determinadas y que pretenden ciertos tipos de desarrollo que de repente no coincide con los intereses o motivaciones de los agentes económicos detrás de esos conflictos, entonces ahí tenés un caso interesante. Ahora, creo que una cosa, Víctor, que te puede ayudar muchísimo es que y sobre todo tomando el esquema de sistemas sociocológicos con los distintos componentes de la vulnerabilidad, hay algo que hay que explicitar cuando comenzás en estos análisis es cuáles son las respuestas del sistema que vos querés, ¿sabes? Eso hay que explicitarlo con claridad, es decir, esas respuestas van desde un uso sostenible de los recursos de agua en ese territorio, una distribución equitativa de los ingresos por ese uso en toda la población, es decir, una cantidad de elementos de respuesta que va a tener el sistema que tenés que explicitarlo, porque si no es muy difícil comprender el recorte que haces del sistema, sus impulsores y a su vez sus factores internos. Adelante. Sí, yo ahí, la verdad, primero le respondería a Valentina que es bien importante no perder de vista cuál es nuestro marco de observación, porque al darle en mi caso centralidad a los conflictos por agua y en torno al agua, sí puedo bajo ese criterio decir que la ley minera es hasta cierto punto el entorno, aparte del entorno de los sistemas que yo estoy analizando. La complejidad es porque los sistemas socioecológicos responden a su entorno en general y se adecúan también a ellos y por eso es tan difícil no precisar los límites entre ellos, ¿no? Y bueno, lo otro, claro, definitivamente es importante hacer explícitas las respuestas, a mí, pensar los conflictos socioambientales solo como una categoría analítica, ¿no? Me sitúa en las implicaciones y en las desigualdades ambientales, sociales y económicas del desarrollo. Claro que se busca tener una metodología para poder investigar e intervenir eventualmente en conflictos socioambientales, pero eso debe conducir a buscar alternativas de desarrollo y alternativas al desarrollo también, ¿no? Por supuesto, dentro de esas respuestas obviamente que hay que explicitar, obviamente hay una cosmovisión y una cosmovisión vinculada entre otras muchas cosas a las estrategias de desarrollo, pero eso es fundamental porque además te lleva a otro elemento que después pasa a ser decisivo que es lo siguiente, de repente la configuración actual de tu área de estudio, ¿no es cierto? De todo el territorio y de todos los usos que se están haciendo y los conflictos, es una configuración que entendés que no querés preservar, es más, la querés transformar, ¿no es cierto? Y ese elemento hay que explicitarlo y fundamentarlo con claridad porque ahí en realidad si vos estás parado en una perspectiva de transformación en realidad vos vas a estar jugando a superar ciertos mecanismos de resiliencia que hacen que el sistema permanezca en esa configuración que entendés no deseable, ¿no? Entonces la resiliencia no pasa a ser tu aliado sino que aparece como, digamos, tu enemigo a superar y eso hay que explicitarlo porque si no, digamos, para un lector de tu ensayo se puede hacer difícil comprender en profundidad esto. Otro ejemplo muy distinto puede ser, por ejemplo, alguien que esté trabajando en ganadería pastoril en el Uruguay y quiera conservar ese sistema de producción sobre una base de pastizales naturales con mejores prácticas y todo lo demás pero ahí hay una configuración del sistema donde querés preservar digamos los varios de los elementos fundamentales entonces ahí la resiliencia del sistema los mecanismos de resiliencia muchos de ellos te van a interesar preservarlos, entonces este es un tema no menor lo vamos a estar viendo más en detalle en el curso porque hay algo que hay que explicitar con mucha claridad es dónde está el énfasis del ensayo de ustedes es decir estoy parado en conservar el sistema por las razones que sea y las razones que sea pasa fundamentalmente por la respuesta y porque quiero en todos los componentes de la vulnerabilidad trabajar en algún sentido pero esos componentes de la vulnerabilidad del sistema y hacia dónde quiero que mueva define todas las estrategias y eso lo vamos a estar viendo en profundidad en las próximas clases entonces este es un tema muy relevante muy relevante acá hay un comentario Amelia tengo una duda sobre la respuesta del sistema las respuestas que debemos explotar son por un lado respuestas del sistema que queremos son a nivel general uso sostenible del agua por otro lado hablando de personas podemos saber que la respuesta espera la sociedad de ese socioecosistema las respuestas las respuestas son múltiples y tomando el caso de Víctor puede ser desde aspectos que tengan que ver con un uso sostenible de los recursos naturales que están involucrados hasta metas desde una perspectiva socioeconómica es decir bueno que como se distribuye en definitiva la riqueza que está generando ese uso de recursos pongo esos dos ejemplos pero puede haber muchas cosas más pero hay que explicitarlo digamos porque en definitiva eso permite entender dónde estás parado es decir vos podés estar parado en muchos ejemplos donde digamos vas más por el lado de la conservación del sistema y hay muchos ejemplos yo creo que la mayoría de los ejemplos que ustedes están trabajando que en realidad hacen enclave de transformación ¿entendés? bueno esto no es sostenible por todos estos argumentos quiero que vaya hacia allá bueno ir hacia allá estás parado en un enclave de transformación explicitás por qué entendés que hay que ir hacia allá y bueno y eso te define toda la estructura del ensayo pero también el moverse a diferentes escalas porque pensar en las respuestas y sobre todo las respuestas deseadas pueden ser muy diferentes en su expresión local en un caso específico de un bueno en este caso un conflicto socioambiental a buscar la respuesta está deseada cuando la perspectiva es aún es más amplia ¿no? en este caso para una región o para una subregión como hemos estado haciendo este análisis ¿no? sí sí eso es importantísimo y es uno de los grandes desafíos cuando estamos trabajando en esta área que siempre los análisis son multiescalares ¿no? siempre hay que estar jugando con combinaciones de escalas en el espacio y en el tiempo ¿no? y eso digamos agrega mucha complejidad pero otro aspecto importante que lo vamos a estar viendo en el desarrollo del curso es que cuando uno está en enclave de transformación tiene que pensar en el diseño de las transiciones que te permite alcanzar esas transformaciones y muchas veces son procesos de largo aliento ¿ya? entonces pongo un ejemplo muy burdo a veces nos caemos en la ilusión que la modificación de una ley o de un marco regulatorio va a cambiar por sí solo las cosas no es una parte de un proceso que tiene que ir encadenado a otras cosas ¿no? entonces este algo que es fundamental y que muchas veces no se le presta atención está bien lleva un esfuerzo ya a acordar hacia dónde queremos ir cuál es esa visión compartida esos objetivos que generan un espacio compartido entre todos los actores pero después de eso viene un gran desafío y es bueno ¿cómo llego hacia ahí? ¿no? y ese llegar ahí implica una cantidad de procesos que muchos son esfuerzos de largo aliento muy interesante el caso estamos llegando a 11.30 esto significa que bueno la clase que viene vamos a tener que continuar con este régimen de intercambios este caso fue bien interesante porque nos permitió profundizar sobre varios temas muy relevantes que seguramente tocan a varios directamente a varios de los ensayos que están en curso ¿está? muchachos estén atentos al correo van a estar llegando en pdf todos los archivos que tienen que ver con el módulo 4 y bueno nos desembocamos de lleno en la recta final del curso a partir del martes así que atento a todas las comunicaciones correo plataforma en modo y demás ¿está? les mando un gran abrazo a todos y buen fin de semana muchas gracias nos vemos gracias a todos gracias gracias gracias